Me he enterado y por eso venimos, que es una reunión para los productores acá de todo San Rafael y de otros sectores probablemente también. Y como nosotros estamos muy ocupados y preocupados en tratar de ver cómo hacemos para que nuestro San Rafael, Alvear y Malargue, se desarrollen al máximo y la producción es algo esencial. De eso vivimos primariamente. Entonces yo como aspirante y como precandidato a la Intendencia de San Rafael, estoy tratando de ocuparme con mi equipo, con la gente que estamos trabajando y ver las cosas que más le preocupan a la gente. Y tenemos, desde ya le voy diciendo, una filosofía de hacer política y creemos que es una nueva manera de hacer política sin hablar mal de los que han estado antes. Pero no queremos mentir, no queremos robar y no queremos dañar ni matar y traer proyectos. Yo creo que se puede hacer mucho, tenemos una gente maravillosa, tenemos un país riquísimo y hablando acá de San Rafael también, es mucho lo que se puede desarrollar haciéndolo bien, con justicia, en orden y sin, digamos, grandes conflictos y sin grandes ambiciones personales. Yo le diría que ninguna. Esto desde ya lo hago nada más que por amor a la familia, a la patria y amor a Dios también lo hago. Así que ese es mi compromiso. Así que espero que podamos avanzar. Creo que no le dije el partido en formación, se llama Partido Segunda República y ya estamos nosotros visitando varios distritos y bueno, y a toda la gente conocida y no conocida les hacemos saber y los invitamos a participar con nosotros. Es fácil porque a mí me conocen por el teléfono y tengo muchos amigos, pero se los digo por si acaso, 264-63-3166. Y tenemos un equipo muy lindo acá con Juan Urquiza, con otra gente, Gabriel Arenas, Matías Olivares, varios que queremos aprender mucho y dar mucho. Tenemos muchas ganas de dar.